Este video lo tenía grabado desde hace mucho tiempo, pero me faltaba un par de cositas para complementarlo. Darle mantenimiento a una tarjeta de video es algo muy importante, que todos necesitaremos hacer en algún momento de nuestras vidas. Si tu tarjeta de video se calienta mucho y ya tiene más de dos años de uso, probablemente necesites darle mantenimiento. Empecemos por lo esencial y lo básico. Después de uno o dos años de uso intensivo, una tarjeta de video necesitará sí o sí que la desarmemos para cambiarle la pasta térmica que debe de estar seca, también quitarle todo el polvo que se ha acumulado y tal vez necesitemos hacer un recambio de thermal pads por unos nuevos. Lo primero que necesitamos son unos guantes. Esto es opcional, pero si tu tarjeta de video es relativamente nueva y muy cara, no estaría de más proteger tu gráfica de la estática. El daño por la estática no es algo que ocurra muy seguido, pero como ya dije, esto es opcional. Y si tu eres un completo novato en todo esto, es mejor prevenir que lamentar. Lo siguiente es identificar los tornillos que tenemos que quitar. También debemos echar un vistazo a los cables y otras posibles conexiones que puedan romperse al momento de querer separar la carcasa de la gráfica. Tómate un par de minutos, incluso más, para encontrar los tornillos y conexiones que deberás de retirar. Nadie te está apurando, tómate todo el tiempo del mundo. Una vez desarmado y abierto, te toparás con algo parecido a esto. Pad térmicos sucios y desgastados. La pasta térmica seca de tanto uso y polvo por todos lados. Procedemos a limpiar y a quitar todo lo que no nos sirve en esta placa de video. Para quitar la pasta seca te recomiendo usar un bastoncillo con un poco de alcohol isopropílico. Y sin tanta fuerza y con mucha paciencia, procederemos a limpiar esta zona que es el núcleo central de nuestra tarjeta de video. Ahora pasamos a limpiar el disipador de la tarjeta de video. Lo primero es que, si tu gráfica tiene thermal pads, memoriza dónde va cada una para que coloques los pads térmicos nuevos en el lugar donde estaban los anteriores. Toma una foto o memorízatelo bien. Así es como te quedará luego de limpiar el polvo y quitar la pasta térmica vieja. Ahora usaremos pads térmicos nuevos. Cada tarjeta de video usa diferentes medidas de pads térmicos. Algunos necesitan ser más delgados o más anchos. Estas cositas son muy económicas y muy buenas, siempre es útil tenerlas a la mano. Primero, con una tijera intenta cortarlos a la medida exacta y recordando el lugar exacto donde tienen que ir. Por último, solo nos queda poner un poco de pasta térmica y lo volvemos a armar. Y listo, acabas de darle mantenimiento básico y esencial a tu tarjeta de video. Estos pasos pueden variar según el modelo y marca de tu gráfica, pero los pasos que acabas de ver se aplican en casi prácticamente todos los modelos de gráficas existentes. Hago una pausa en el video para decirte que se vienen las ofertas del 11.11 de AliExpress. Como de costumbre, en esta época del año habrán muchas ofertas y productos a un precio muy bajo. Este es mi carrito de AliExpress. En este mes estarán con unos descuentos muy grandes, hasta un 80%. Y para que me salga más barato, estoy usando Letyshops porque me dan un cashback comprando en AliExpress. El cashback es el dinero que vamos a recuperar cada vez que pagamos en cualquiera de las tiendas afiliadas a Letyshops. A veces nos devuelven un 2%, a veces un 5%. Ahora nos dan más cashback en AliExpress y podemos recuperar hasta un 10% de lo que gastemos ahí. Aparte de los descuentos, nada mal. Por ejemplo, si un producto cuesta 100 dólares usando la extensión de Letyshops, nos devolverán 10 dólares. Aparte de AliExpress, tienen MediaMark, PC Componentes, Nike, Just Eat, Asos, etc. Son más de 3.800 tiendas afiliadas y ahora que viene el 11.11 y Black Friday, vas a pagar mucho menos si estás atento a los super cashback en Letyshops, aparte de las rebajas de cada tienda. Si aún no estás convencido de empezar a usar Letyshops, te contaré algo más. Justo ahora, Letyshops está sorteando internacionalmente un Tesla Model 3 valorado en más de 50.000 euros entre todos sus usuarios. El año pasado en Letyshops, ya tiraron la casa por la ventana sorteando un seat híbrido. ¿Y cómo puedes participar? Primero, vas al primer link de la descripción y te registras, o inicias sesión si ya tienes una cuenta. Después, empiezas a hacer compras por un valor acumulativo de 20 euros o dólares, y te llevarás un ticket. Si tu producto no llega a 20 euros o dólares, puedes ir sumándolos. Es decir, una compra de 10 euros y otra de 10 euros se sumarán automáticamente para tener una participación, porque entre los dos productos sumarán 20 euros. El último paso es seguir a Letyshops en Instagram o Facebook. Deberás agregar tu cuenta de Instagram o de Facebook, para que ellos puedan verificarlo más adelante. Puedes usar Letyshops en tu navegador web y también en el móvil, a través de su app para iOS y Android. Además, tiene una extensión para el navegador que siempre te avisará si el cashback está activo o no, además de ofrecer productos con cashback cuando estás buscando en una web sin cashback. Todos los enlaces para registrarse y participar en el sorteo estarán en la descripción de este video. Y ahora, seguimos con el video. Seguro que muchos de ustedes tienen una gráfica con un disipador pasivo como este, donde nos dijeron y engañaron que con esta tarjeta vamos a poder jugar a todos los títulos nuevos de PC. Y obviamente, aunque la tarjeta no rinde para todos los juegos en calidades altas, si nos hace el apaño con algunos juegos, pero esta se calienta demasiado. Si le has dado mantenimiento a tu gráfica siguiendo los pasos anteriores de este video y las temperaturas continúan siendo altas, podemos agregarle una cosita más. Algo relativamente sencillo que puedes hacer es agregarle un ventilador encima del disipador. Esto no requiere de mucha ciencia, encuentra un ventilador que se ajuste más o menos al tamaño de tu gráfica y trata de fijarlo con un poco de superpegamento. Aquí lo conocemos como Super Glue. Yo saqué este ventilador de un viejo cooler AMD que tenía guardado. También tienes que ver si tu placa base tiene una conexión libre que esté cerca. Ahí es donde conectaremos nuestro ventilador. Y listo, eso es todo. Esta pequeña gráfica se calentaba mucho cuando jugaba y debido a eso el rendimiento disminuía. Pero ahora la gráfica se mantiene a buenas temperaturas y gracias a esto alargamos su vida útil un poco más. Es un método algo arcaico, pero funciona. Inténtalo. Ahora pasemos a qué hacer si tu gráfica no da video o tiene los famosos artifacts. Bueno, pues aquí solo tienes dos posibles soluciones. Reflow o Reballing. Si tienes el dinero a la mano, ve por un Reballing en un centro especializado. Para los que no contamos con dinero extra, solo nos queda hacer Reflow. Puedes hacer Reflow casero de dos formas. Con una pistola de calor que es el método más recomendable y con una alta tasa de efectividad. O meter tu gráfica a un horno. Ojo, no se te ocurra usar un microondas o algo parecido, porque puedes aumentar el daño o la muerte total de tu tarjeta de video. Para que sepas más o menos lo que estás a punto de hacer, te pondré en pantalla estas imágenes captadas por microscopio. Esto es lo que hay debajo del chip de la gráfica. Esos puntos de soldadura hacen contacto con la placa de la gráfica. Cuando la gráfica alcanza altas temperaturas y de repente se enfrían muy rápido, ocasiona que los puntos de soldadura se rompan o se separen y gracias a esto tenemos diferentes tipos de fallos. El más conocido son los artifacts. Lo que tenemos que hacer es agregar calor por encima del chip y alcanzar la temperatura necesaria para que los puntos de soldadura se derritan y se reacomoden en su sitio. El método de la pistola de calor es la más efectiva y la menos peligrosa. Luego de desarmar por completo la tarjeta de video, tienes que agregar flux por los costados del chip. Esto es opcional, pero esto nos dará más oportunidades de éxito de que la tarjeta se repare. El flux se derretirá por el calor y entrará al interior del chip haciendo que los puntos de soldadura se reacomoden de la mejor forma posible. Tomamos nuestra pistola de calor y empezamos el proceso. Una pistola de calor como esta de las más baratas tiene dos ajustes de temperatura, 400 y 540 grados. Nos sirve tenerla en 400 grados para hacer un buen reflow al chip. Derrite primero el flux para que logre entrar al interior del chip. Si puedes, trata de comprar flux líquido que es la mejor opción para estos casos. Dale una pasada de calor a toda la tarjeta. Esto sirve para que la tarjeta no se pandee o curve. Precalentando toda la tarjeta para que se reparta bien el calor, aumentaremos las posibilidades de éxito y la tarjeta de video durará más tiempo. En cambio, si solo calentamos el centro, el resto de la placa estará fría y eso creará un doblez en el centro, justo en el chip, y tendremos que volver a hacer reflow otra vez dentro de poco tiempo. Mueve constantemente la pistola repartiendo el calor por todo el chip. De vez en cuando vuelve a dar una pasada de calor por toda la placa. No acerques mucho la pistola de calor y tampoco dejes demasiado tiempo calentando un solo punto. Siempre mueve la pistola repartiendo uniformemente el calor. Esto lo tienes que hacer por 4 o 5 minutos. Luego dejar enfriar por 20 minutos y probar si funciona o no. Ahora pasemos con el método del horno. Para eso vas a tener que desarmar tu tarjeta de video y dejarlo con lo mínimo posible de cosas que puedan derretirse dentro del horno. Ahora, para mayor seguridad, vamos a cubrirlo con papel aluminio. Créeme que con esto evitaremos que el calor del horno afecte otras zonas que no queremos. Envolvemos por completo nuestra gráfica, pero justo en el centro haremos un corte para que la GPU o el núcleo quede expuesto al calor. Si tú tienes un horno de esos que te indica la temperatura, entonces no es necesario envolver toda la gráfica. Solo protege los puertos de salida de video y la conexión de energía de la GPU. Yo tengo un horno básico que te indica por puntos la intensidad de la temperatura, por eso lo envuelvo por completo. No me fío por completo de este horno, aunque ya he hecho esto varias veces. El horno debe estar precalentado por 10 minutos a 180 grados. Acto seguido, metes tu gráfica y lo dejas por 15 minutos. Luego de ese tiempo apagas el horno y abres un poco la puerta para que la gráfica se vaya enfriando poco a poco. Una vez que se enfríe, intenta probar tu gráfica para ver si ahora ya da video o si es que continúa apareciendo artifacts. Si todo salió perfecto, ahora solo queda volver a armarlo. Si el problema persiste, puedes volver a meterlo en el horno. A veces con dos o tres horneadas, el rebaling queda hecho y la gráfica debería de estar funcionando. Obviamente tienes que esperar unas dos o tres horas antes de volver a meter la gráfica en el horno. Pero si ya lo has intentado más de tres veces, ya no hay nada más que hacer. Tu gráfica ya no podrá recuperarse. Al menos no de forma casera. El lado negativo de hacerlo en el horno es que no puedes agregar flux como lo hicimos con el método de la pistola de calor. Ya que en vez de que el flux entre al interior del chip, esta se desparrama por los exteriores. Y en caso de que la gráfica se repare, las posibilidades de que se vuelva a dañar en corto tiempo son muy altas. El lado bueno de este método es que si no lo cubres por completo de papel aluminio como yo lo hice, el calor se repartirá de forma uniforme por toda la tarjeta de video haciendo que no exista dobleces en la placa. En serio recomiendo que trates de conseguir una pistola de calor, pídeselo a un amigo o lleva tu gráfica desarmada a un taller donde sepas que tienen una pistola de calor. Porque en serio esta cosita me ha ayudado a hacer un buen reflow y a revivir tarjetas de video y consolas. Cabe resaltar que muchos fallos de una gráfica pueden ser producto de otras cosas, como una fase de poder quemada o porque la fuente de poder no está entregando la energía necesaria, etc, etc. Es un poco lioso pero tendrás que distinguir y separar los posibles fallos antes de hacer un reflow casero. Ahora quiero que prestes atención a esto. Antes de hacer reflow con una pistola de calor o un horno, intenta hacer este método que te mostraré a continuación. En la mayoría de casos, el que una tarjeta de video tenga artifacts se debe a que tiene un problema en alguno de sus BRMs. Si esto es así y el fallo es que uno de estos pequeños chips llamados BRM esté defectuoso, lo único que tendrías que hacer es retirarlo, reemplazarlo por uno nuevo y listo. Adiós artifacts. No son para nada caros y los encuentras en AliExpress. Afortunadamente existe un programa para comprobar que BRM es el que está dañado. Para gráficas Nvidia el programa es muy ligero. Para las gráficas AMD el programa pesa demasiado y es necesario un almacenamiento de varios gigas. Esto es fácil de utilizar. Bajas el programa que necesitas para la marca de tu tarjeta de video, ya sea AMD o Nvidia. Yo haré la prueba con mi tarjeta Nvidia. Flasheamos el programa en nuestro USB con la ayuda del programa Rufus. Conectamos nuestra gráfica defectuosa a la PC. Conectamos el USB y booteamos desde él. El programa empezará a testear tu gráfica conectada y te indicará si pasó la prueba con éxito o no. Mediante comandos le indicaremos al programa que queremos volver a testear nuestra gráfica y que nos indique que BRM es el que está dañado. Yo ya encontré el mío y ahora necesito comprar el reemplazo. Estos son los datos que nos interesa. Con estos datos encontraremos nuestro reemplazo. Yo lo busqué solo por el primero y no me fijé que esto también es importante. Me equivoqué en mi primera compra y tuve que volver a esperar otro mes para que me llegara el correcto. Tampoco olvides que tienes que comprar el BRM del mismo fabricante. En mi caso es SK Hynix. Una vez en tus manos, esta cosita es lo que tendrás que reemplazar. Ya viene con sus puntos de soldadura listos para soldarlo en la gráfica. Resumiendo, tendremos que calentar este chip hasta que la soldadura se derrita y pueda salir fácilmente. Luego reemplazaremos con el BRM nuevo y listo, tenemos gráfica arreglada. Yo no me atrevo a hacerlo por mi cuenta. Te recomendaré que hagas lo que yo hice. Lleva la gráfica a un local de reparaciones, indicándole al técnico cuál es el chip que deberá reemplazar. Decirle al técnico qué BRM quitar y llevando nuestro propio reemplazo, disminuye enormemente el coste de reparación y es más seguro que hacerlo uno mismo. Como ya dije anteriormente, antes de hacer reflow a tu gráfica, intenta hacer este método. Verificar si uno de los BRM es el causante de los artifacts. Si todos los BRMs están correctos, entonces puedes proseguir con el reflow a tu gráfica. Esto fue solo un resumen. Explicar esto a detalle tomaría todo un video entero. ¿Quieres saber más sobre este programa y cómo utilizarlo? Tienes que ir al canal de KingsOverkill, donde él te explica todo con más detalles. Tiene varios videos usando este programa para verificar los BRM y ha logrado repararlos con éxito. Yo seguí las indicaciones de sus videos y me solucionó mi problema con esta gráfica. Échenle una mirada a sus videos, se los recomiendo. Les dejaré el link de su canal en la descripción de este video. Por último, tal vez te interese agregarle un backplay a tu gráfica para que actúe como disipador trasero. Con esto conseguirás que tu gráfica recién reparada logre al menos tener menores temperaturas. No mucha, pero algo es algo. Esto es opcional, lo único para lo que sirve es 1. Para darle mayor rigidez a tu tarjeta de video 2. Lograr aprovechar un buen flujo de aire que tenga tu gabinete haciendo que el aire frío pase por el disipador trasero de la gráfica. Para esto vas a necesitar un disipador como este. Tiene un tamaño casi estándar para la mayoría de tarjetas de video pero sobre todo es muy pero muy económica. Link de compra en la descripción de este video. ¿Y cómo lo vamos a fijar a la parte trasera de nuestra gráfica? Para eso necesitamos algo como esto, un pad térmico con adherencia por ambas caras. La idea es colocar el disipador de esta manera, puedes cortarlo para no tapar los tornillos o puedes hacerle los agujeros para los tornillos, lo que sea más cómodo para ti. Luego de eso agregamos el pad térmico adhesivo y lo colocamos en la parte trasera de la gráfica. Así es como les quedará. Si tienen un gabinete con un buen flujo de aire, agregando este disipador podemos disminuir un poco más la temperatura de la GPU. Los materiales son muy baratos y la instalación no requiere de tanta ciencia y esfuerzo. Una gráfica que ha sido expuesta a un reflow necesitará cualquier cosa que logre disminuir sus temperaturas. Así logrará tener mayor tiempo de vida útil hasta que podamos comprar una nueva. Si quieres apoyarme con el canal para atraer más componentes baratos de PC, puedes unirte al canal por solo un dólar al mes. Eso serían 12 dólares al año. Un dólar es el único nivel que tengo para los miembros del canal. O si quieres, puedes optar por apoyarme en Patreon con un dólar o cinco dólares. Ahí me podrás contactar fácilmente ya que Patreon cuenta con un chat directo. Así podré tener un presupuesto fijo y seguir creando contenido sobre componentes baratos de PC. Gracias a los Patreons y a los miembros del canal por su apoyo. Gracias a todos por su apoyo. En serio, mil gracias. Si te gustó el video, no le des like y no te suscribas. Chau.